Diputados que integran la Comisión de Carácter Constitucional para Asuntos Electorales y que está a cargo de revisar y dictaminar la iniciativa de reforma y adiciones a la ley electoral han salido en su propia defensa luego que el Partido Ciudadanos por la Libertad cuestionara fuertemente su rol al llamarla Comisión de Mudos, aludiendo inoperancia al recepcionar las objeciones y propuestas de partidos y organizaciones opositores sobre la reforma a la ley electoral propuesta por la bancada sandinista. La Comisión se ha limitado a decir que ha cumplido con su trabajo. ¿Cuál es el compromiso de la Comisión? Escuchar las propuestas, pero en el caso particular de esto, como una cosa trascendente, la mayoría de los participantes de los partidos o representantes de partidos, delegados de partidos que han venido, han traído sus propias propuestas por escrito y nosotros tenemos que analizarlas y todos de alguna manera han cumplido con ese requisito. Los 17 partidos políticos se les ha explicado que sus consideraciones, sus observaciones, sus sugerencias, sus propuestas van a ser tomadas en cuenta para mejorar esa iniciativa de ley. Hay una doble moral, que critican, pero no pierden la oportunidad de estar metidos en el baile y entonces me parecen que no tienen ninguna credibilidad cuando vienen a la Asamblea Nacional y después salen diciendo otras cosas. Aquí reconocen las cosas y después salen a desvirtuarlas. Me parece que eso ya deja claro ante el pueblo nicaragüense quiénes son los hipócritas, los fariseos y los sepulcorbanqueados que no quieren nada bueno para Nicaragua. La pregunta es si arriesgarán los partidos de oposición a participar de la contienda electoral si el gobierno no accede a verdaderas reformas electorales. La respuesta para algunos todavía está al aire, pero otros aseguran que con o sin reformas participarán en los comicios. Lo que uno que le puedo manifestar es que en su mayoría han manifestado que van a ir a elecciones. El plie es uno que ya estableció y lo digo ampliamente que sí va a ir a elecciones electorales, lo cual significa que de alguna manera nosotros estamos esperando que salga una iniciativa, un dictamen de consenso. Sí creo que vamos a ir a las elecciones porque no podemos negarles que el votante tenga por quién votar. Dentro de lo que es el Partido Liberal Constitucionalista van a ir correligionarios, candidatos a diputados y te lo aseguro que candidatos presidenciales que van a ser muy llamativos a la población. Hoy por hoy, si hoy me decís que si voy a participar o no, no sé, porque voy a esperar a ver las reformas, cómo queda eso. Y tampoco yo no puedo decidir yo solo, tengo que consultar con todas las demás agrupaciones y si vamos a ser entre todos, tiene sentido. Este jueves se espera que esté listo el dictamen de la iniciativa de reforma y adiciones a la ley electoral. Según diputados, esta podría aprobarse el próximo 4 de mayo. Cualquiria Chavarría, Voz TV.